Miami me lo confirmó Tiene roca bichuela Puerto Rico me lo regaló Porque yo soy el beca Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el bebé me lo confirmó Tiene roca bichuela Puerto Rico me lo regaló Y el bebé me lo regaló Dominicano ya repito Dominicano ya repito Dominicano ya repito Dominicano ya repito Y el bebé me lo confirmó La cosa está bien, dura La cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador, Pili, Rubina Uruguay con Paraguay Hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y el bebé me lo confirmó Tiene roca bichuela Puerto Rico me lo confirmó Puerto Rico me lo confirmó Y el bebé me lo confirmó Dominicano ya repito Dominicano ya repito Dominicano ya repito Dominicano ya revivo Venezuela ¡Vamos! ¡Vamos!